¿Quién es el mejor entrenador de Athletic en el siglo XXI? Bueno, en las 24 temporadas de este siglo han habido 13 entrenadores en Athletic, siendo Ernesto Valverde el único en repetir en tres ocasiones. Pero, ¿quién es el número uno? Para este debate vamos a descartar a cuatro de los 12 entrenadores directamente. El primero, Sarriu Arte, el segundo, Eduardo Berecho, y el tercero, Vendilivar, ya que los tres entraron menos de 15 partidos en Athletic. Y el cuarto será Chichurro, quien tuvo una temporada entera, pero esos números en Athletic fueron realmente malos, quedando en la clasificación décimo segundo a tan solo dos puntos del descenso. Siguiente será Mane Esnal, quien entrenó parte de la temporada 2006-2007, conocido como el entrenador de la permanencia del Athletic, ya que quedó a tan solo un punto del descenso, quedando décimo séptimo en Liga. Pese a ser reciente, me veo en la obligación de poner a Kuko Zyganda, entrenador era 17-18, quien no contaba con mal equipo, de hecho tenía jugadores como Aduriz, Williams o el mismo Imerich Laporte, pero cometimos errores como en 16 avos de Copa del Rey, cuando nos eliminó el Formentera, equipo de segunda B. Además, en Europa League fuimos eliminados, esta vez en octavos de final, perdiendo la lida contra el Marseilla 3-1 y la vuelta 1-2 en casa. Pero esto no es todo, porque quedamos decimosextos en Liga, sacando 43 puntos en 38 jornadas. La asistencia de Samames bajó completamente, 37.000 espectadores por partido de media, imágenes del equipo lamentables durante toda la temporada, experimentos como el de poner a Iñaki Williams de delantero centro, hacer debutar a Andoni López contra el Girona, cometiendo un penalti el jugador en su debut y no volviendo a jugar, o el mítico tripivote contra el Valencia, juntando a San José, Vesga y a Ander y Turraspe en el mismo medio campo. Puro ritmo, la verdad. Sin duda, lo único salvable de esta temporada fue la irrupción de Kepa en la portería del Athletic. Aunque sea toda una leyenda, el siguiente puesto es para Javier Clemente, en su tercera etapa en los banquillos del Athletic, después de sustituir al cesado Mendilibar. A pesar de que, lógicamente, no consiguió lo que consiguió en el siglo XX, cumplió, remontó la situación tan mala del equipo y terminó decimosegundo en Liga, siendo cesado a final de temporada por criticar los fichajes hechos por el club. Entre ellos, el de Javi Martínez, por 6 millones, un joventoso de una vez que no había ni debutado en primera. Siguiente puesto es para Joop Henkes, el alemán, que estuvo dos temporadas en Athletic, siendo esta su segunda etapa en el club rojo y blanco. Joop lo hizo bastante bien, quedando noveno y séptimo en Liga, quedándose a nada de clasificar al equipo para Europa, más de quedarse a las puertas de una final de Copa, perdiendo en semis contra el Real Madrid. Tuvo ciertos problemas con jugadores, entre ellos Julien Guerrero o el mismo Rafael Corta, quien le acusaban de mentiroso, entre otras cosas, dejando el club por decisión propia, ya que sentía una falta de apoyo por parte del club. Siguiente puesto es para Valverde, pero tranquilos, hablo de su primera temporada, 2003 hasta 2005. Ya había sido el segundo entrenador de Chichurro y se convertía en entrenador de Athletic con tan solo 39 años. Perdió contra el gimnástica de Torrelavega, el colista de segunda B en Copa del Rey, pero quedó quinto en Liga con el equipo, lo que significa que jugaríamos Europa League la próxima temporada. En esa segunda temporada, el Adetik la verdad es que lo hizo bastante bien, aunque perdió en 16 avos de Europa League contra la Austria de Viena, un mazazo total para el equipo y a pesar de que quedamos novenos, nos clasificábamos directamente para la Inter-Toto Cup. Además, mantuvo la ilusión en Copa después de tantos años, llegando a unas semifinales de la competición, jugando la vuelta en su mamés contra el Real Betis. En esa fatídica tanda de penaltis, después de un 0-0 en el global, el penalti de Izquerro nos eliminó completamente y ahora fue uno de los jugadores que debutó a las órdenes de Valverde. El siguiente puesto se lo merece Gaisca Galetano, en la historia de Athletic un entrenador muy enfrabrado, ya que no se valora todo lo que consiguió. Cogió al club en una situación horrible, estaba 18º en Liga con tan solo 11 de 42 puntos posibles y acabó la temporada 8º a un puesto de Europa tan solo por detrás del español debido a algo la verás en Liga. Por increíble que suene, consiguió números de entrenador top de Europa, sacando resultados increíbles, como el de clasificar al equipo para la final de Copa del Rey en la 19-20, con un gol para la historia. Cuando íbamos perdiendo 2-0 contra el Granada, apareció Yuri Berchiche para marcar el gol que clasificaba al Athletic para la final de Copa, que no se pudo jugar ese año por COVID y se tuvo que disputar la temporada siguiente. Temporada siguiente en la que Galetano fue cesado por supuestamente mal juego del equipo, siendo muy injusto con él, ya que estaba 9º a 3 puntos de Europa League y quedaba por jugar todavía la Supercopa y la Copa del Rey. El siguiente puesto es para el grande de Joaquín Caparrós, que entrenó al conjunto rojiblanco desde la 2007 hasta la 2011. Después de una época tan oscura como la de 2005 o 2006, en la que casi descendemos, él trajo la alegría, trajo esas ganas de ir a ver al Athletic y consiguió un cambio institucional dentro del club. Consiguió cambiarlo todo, rejuveneció la plantilla, trayendo a gente mismamente como San José con 20 años. Aiturraspe lo hizo debutar con 19 años. Cómo olvidar su gran apuesta personal, Susa Eta, que lo hizo también debutar con tan solo 20. Y bueno, ya no hablemos de Muniain, que lo hizo debutar con 16. Una locura. Y a base de gran fútbol y de mucha agarra, nos clasificó para la final de Copa. Una final en la que, ante todo pronóstico, el Athletic comenzó adelantándose en el marcador. Un centro votado por Fran Jeste, lo remataba Toquero-Lendacari allá por el segundo palo. Un gol que desató la locura y que despertó la ilusión de todos los Athletics alés que estaban viendo ese partido, sobre todo en Valencia, y poniendo los nervios momentáneos en el cuerpo de todos los barcelonistas. A pesar de que perdimos esa final, posiblemente fue ante el mejor equipo del mundo aquella época. En su última temporada quedamos sextos en Liga, pero que el equipo de Caparros consiguió clasificarse para Europa League la temporada siguiente. En el siguiente puesto quiero dar valor a Marcelino García Toral, que entrenó desde 2020 hasta 2022. Su inicio no pudo ser más ilusionante, sacando resultados muy buenos, como en el de la Supercopa. En semifinales nos enfrentamos al Real Madrid y le ganamos 2-0. Y en la final de la Supercopa nos tocaba el Barcelona de Koeman y Lionel Messi. Después de un partido bastante loco, con un 2-2 en el marcador, en la prórroga Iñaki Williams cogía el balón y marcaba un gol de auténtico maestro. De esa manera, el Athletic consiguió levantar el trofeo en la cartuja y conseguir así su segundo título en todo el siglo XXI. Más tarde, Marcelino jugaría la final a la que se clasificó Garitano contra la Real Sociedad, pero el 3 de abril todos sabemos qué ocurrió. Tampoco vamos a indagar mucho en ello. Más tarde consiguió meterse en una nueva final de Copa, pero esta vez por méritos propios, clasificándose para una final frente al FC Barcelona otra vez de Ronald Koeman, la cual confirmó la segunda final perdida en tan solo 14 días. La temporada siguiente jugamos la Supercopa de España. En semifinales remontamos al Atlético de Madrid para meternos en la final contra el Madrid de Carlo Ancelotti, un gran equipo que consiguió ganar al Athletic 2-0 con goles de Modric y Benzema. Además, el Athletic se quedó a las puertas de otra final de Copa, perdiendo contra el Valencia en la vuelta en Mestalla. Y a pesar de que no nos metimos a Europa en ningún año con Marcelino, quiero dar valor a este entrenador porque ganar un título con el Athletic es muy complicado y es de valorar. El segundo puesto es para Don Marcelo Bielsa. El argentino estuvo tan solo dos temporadas en el club, pero trajo otro aire, trajo un aire fresco, con un estilo muy ofensivo, con mucha gente incorporándose arriba, con una presión muy alta. Tenía la verdad un auténtico equipazo. Se enfrentaba a grandísimos equipos y les plantaba cara. Además de las grandes noches europeas que consumó en la Europa League, que enamoraron a todo el mundo, llegando así a la final contra el Atlético de Madrid de la Europa League final, en la que desgraciadamente el Athletic perdió 3-0. Pero eso no era todo. El Athletic también fue capaz de clasificarse ganando al Mirandés a una final de Copa del Rey, la segunda final del año. Pero desgraciadamente, el Barcelona de Guardiola nos la volvió a ganar. Que se le daban bien las competiciones cortas como Europa o la Copa del Rey en Liga, la verdad es que no era su fuerte. En 2011 quedamos décimos y en 2012 quedamos doceavos. Aunque no gano nada, pongo a Bielsa tan arriba porque es un hecho que dejó huella. Cambió lo que era el estilo del Athletic y nos enseñó cómo vivir a lo loco. Y llega la pregunta del millón, la cuestión del vídeo. ¿Quién ha sido el número uno de entrenadores de Athletic Club este siglo XXI? Pues sí, creo que todos lo imagináis. Ernesto Valverde, en su segunda etapa en el club, desde 2013 hasta 2017, formó un grandioso equipo, con un mediocampo muy bueno, una defensa sólida y que marcaba muchos goles. En su primera temporada quedamos cuartos clasificándonos para Champions League, algo que no ocurría desde la 98-99. El equipo era muy sólido, jugaba muy bien, tenía lo más importante del fútbol, el gol, y se lo propiciaba Donarich a Durif. Bajo las órdenes de Valverde marcó 104 goles en 181 partidos. Además, en Copa del Rey hicieron historia metiéndose una final contra el FC Barcelona, final que desgraciadamente perdimos en aquel partido antológico de Lionel Messi. Pero la siguiente temporada jugamos la Supercopa de España y le endosamos un 5-1 al FC Barcelona en global. Seguimos así el primer título en todo el siglo XXI y además bajo las órdenes de Valverde. Caímos en Europa League en cuartos de final contra el Sevilla y os aseguro que si llegamos a pasar en esa tanda de penaltis, esa Europa League la hubiésemos ganado. Otro dato que agranda todavía más la imagen de Valverde es que todos los años disputábamos y nos clasificábamos a Europa. Tras antes no lo valorábamos tanto, pero después de seis años nos hemos dado cuenta de lo complicado que es clasificarse una sola vez a Europa. Además, solo hace falta ver los datos de Ernesto Valverde en esta etapa para darnos cuenta del pedazo entrenador que fue. Dejadme saber abajo vuestras opiniones en los comentarios. Decidme según vuestro criterio quién ha sido el mejor entrenador de Athletic en este siglo XXI. Y para acabar, dejar un like, un comentario, suscribiros y Aup Athletic. ¡Aur!